Mucho malestar causó las obras del Mío sobre la avenida de las Américas, unos porque no les dejaron bahías de parqueo, otros porque les dejaron volar dos atravesados que impiden la libre movilización hacia los negocios, como este lavadero por ejemplo. Pero nos encontramos a un muy olímpico conductor que sin problema alguno invadió el carril del Mío, la buseta de Desepaz Ruta 2A con número lateral 3216, placas BCC467 de Cali. Señor conductor, apenas se inauguró la obra y ya rompiendo las reglas, Cultura Ciudadana, demos ejemplo.